Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, desde aquí. Pues aquí tenemos hoy una invitada de lujo, que es Nuria Burgada, un referente en la montaña en cuanto a montañista, una corredora, pero también es madre, también es maestra, y bueno, entre tantas cosas. Y queremos que comparta un poquito de su filosofía con ustedes, principalmente con las chicas de este grupo de Abre Tus Alas. Y pues al final vamos a tener una ronda de preguntas, si quieren algún comentario o preguntarle algo aquí a nuestra gran invitada, a Nuria. Pues antes que nada, muchas gracias, Nuria, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y pues para empezar tengo una pregunta, tal vez no tiene mucho que ver con esto, pero para mí siempre es muy importante saber qué estás leyendo o qué estás escuchando o viendo en estos momentos. Pues mira, tengo un libro que estoy casi terminando, que precisamente se llama Mi montaña, y es de una montañera de aquí, vasca, del país vasco, que cuenta sus experiencias, pero con bastante poesía, de un verano trabajando en el refugio del Mont Blanc, en el refugio de Guterres, y es muy poético. Ah, bien. La montaña siempre nos sigue, ¿verdad? ¿La encontramos? Sí, 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 en mi caso, bueno, la encontré y ya fui a buscarla, ¿no? Yo no nací en la montaña, sino que nací en una ciudad, allí aún viven mis padres y mis hermanos, pero a mis padres no les gustaba mucho el mar, y cuando podían, pues íbamos a la montaña. Yo me llamo Nuria porque hay un sitio aquí en los Pirineos que es el Valle de Nuria, y me pusieron el nombre porque el sitio aquel les gustaba muchísimo, ¿no? Ah, sí. Y siempre que teníamos, que tenían algo de dinero y podíamos, pues íbamos allí a pasar unos días, ¿no? Todo, y que mis padres no son montañistas ni andan, pero no suben montañas. Sí. Entonces, cuando era joven, en la adolescencia, aquí tenemos lo que se llaman los splice, que son grupos de jóvenes que van a la montaña y entrenando allí y ya empecé a ir con otros chicos y chicas jóvenes y ya decidí que yo iba a vivir en la montaña. Y así lo hice. Y ya no me he movido de las montañas. ¿A qué edad fue eso? Bueno, yo empecé con, eso, unos 14, 15 años a ir con este grupo y el paso a decir, dejo la ciudad, dejo el trabajo en el que estaba, dejo todo lo que estaba haciendo en la ciudad para venir a vivir a los Pirineos, que son las montañas que tenemos aquí cerca, lo hice a los 23 años. Y, mira, este año he cumplido 60. O sea, llevo un montón de años y ya me siento parte de la naturaleza. Ese llamado, ese llamado que sentimos, ¿verdad? ¿Cómo fue o cómo ha sido más bien ese acercamiento a través de los años? O sea, como ha evolucionado la sociedad ahora, actualmente la naturaleza la vemos por redes sociales, en documentales, en el cine. Antes no era así. ¿Cómo lo has vivido? ¡Qué va! Antes, para llegar a las montañas, casi necesitabas dos días, ir con trenes, con autobuses. Entonces, bueno, era toda una aventura. Lo que ahora hacemos en mediodía, antes te ocupaba un día o dos, ¿no? La información de los sitios donde ibas, pues tenías que buscar gente que había ido y que te explicara. Los mapas no eran como son ahora. Bueno, era muy distinto, ¿no? Haber evolucionado mucho en muy poco tiempo. Había muy poca gente en la montaña y especialmente las chicas. Las chicas no iban mucho a la montaña, era raro, ¿no? Y a mí que me gustaba ir sola, ir deprisa o ir a mi aire, pues se veía raro, ¿no? Y esto duró en los años, ¿eh? Es una cosa que yo diría que no hace tantos años que es normal que la gente va a la montaña, a andar, a correr, a subir montañas. Ha cambiado mucho, mucho. Ha cambiado, sí. Y tú en la forma en la que educaste a tus hijos, ¿hubo alguna diferencia en cuanto a educar a una niña o a un niño en la montaña? ¿O tú cómo lo ves? Buena pregunta. Este es mi tema. He sido muy gustadora por los derechos de las mujeres. Ya cuando estaba en la ciudad y cuando llegué aquí, bueno, siempre quería hacer lo que hacía un hombre en aquel momento. Decía, ¿por qué no lo puedo hacer yo también, no? Y, bueno, tuve mis luchas con esto. Y respecto a la educación, pues lo tenía muy claro. Además, mis hijos, tengo a Kilian, que es el mayor, y Naila, que se llevan un año y medio, se llevan muy poco. Y entonces, pues, han recibido el mismo tipo de educación. Pero ahora con los años, lo que veo es que aunque aunque los eduques igual, hay una carga epigenética, ¿no?, cultural que hace que no sea igual. Y que aún tengamos mucha faena para hacer. Y pienso además que donde hay más trabajo para hacer es con los niños y los chicos más que con las chicas. Las chicas nos hemos empoderado, hemos tomado ya mucho papel, pero los chicos y los niños aún les falta a trabajar mucho la parte, diríamos, más femenina, ¿no? Dejar de ser tan guerreros y tan... tan mojotes, ¿no? Para buscar esta parte, ¿no? Más amorosa, más respetuosa. Creo que hay aún mucho trabajo aquí por hacer. Sí. Para quien no sepa, Nuria, ¿cuánto tiempo duraste de maestra? De maestra, mira, me jubilo este año, este año termino mi carrera de maestra. Sí, es lo que sabías. Toda la vida. Sí, sí, sí. Miraba ahora que estaba haciendo los papeles para entrar en esta nueva etapa y llevo 47 años trabajando. ¡Guau! Toda una vida, toda una vida. Toda una vida, ¿no? Han pasado muchas generaciones de niños y niñas y es una gran satisfacción y un orgullo, ¿no? Ver ver que claro, yo mi trabajo lo he hecho en escuelas, bueno, prácticamente en dos escuelas pequeñitas en la montaña, ¿no? En la cual pues la que he terminado ahora, hay 45 alumnos, 45 niños y niñas solo, de 3 a 12 años que luego van a a la secundaria y y es eso, ver como como ahora estos, aquellos niños ahora son jóvenes y lo ves que que están concienciados, que son emprendedores, que que tienen espíritu crítico, ¿no? da mucho orgullo. Qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, esa escuela está muy cerca de la de las montañas, o sea, sí. ¿Qué diferencia tú como como mujer, como maestra, podrías ver en cuanto a la educación que reciben los niños de la ciudad en su relación con la naturaleza? O sea, que no la tienen tan cerca. Sí, es muy distinta porque claro, es que toda la realidad es muy distinta, ¿no? Aquí los niños salen fuera y están en la naturaleza, ¿no? O sea, su patio de juegos es la naturaleza. En cambio, en la ciudad tienes que ir a buscarla y si y si la familia, los padres y las madres no no tienen esta esta atención o esta esta manera de de ver que que la ciudad es un es algo que hemos inventado las personas pero que que nuestro ser es ser parte de la naturaleza, ¿no? y si no los llevan a los espacios verdes que hay en las ciudades o o a los sitios que tengan más cerca pues están perdiendo una parte muy importante. Yo, por ejemplo, a veces me llegaba alguna niña o algún niño que que venía de ciudad, ¿no? que se habían trasladado a vivir aquí arriba, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos muchas veces es pues salir aquí a los prados de aquí delante descalzarnos, ¿no? y sentir en los pies la la hierba la humedad el bueno, hierbas que 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 te pinchan otras que no sé andar por allí, ¿no? y y con todos estos años lo que he visto es que los que venían de ciudad bueno, algunos no querían ni sacarse los calcetiles. Sí, sí, sí. Era esto, ¿no? ¿no? Uf, les daba algo, ¿no? Estamos muy desconectados. Es si es mío, no. Estamos muy desconectados. Es muy importante volver a encontrar esta conexión con la naturaleza. Por eso la gente de de la ciudad les diría que salieran, que fueran, que buscaran la, que la buscaran, ¿no? Y a las escuelas, bueno, hay mucho trabajo para hacer, hay mucho trabajo para hacer porque hemos de salir de esta visión de una escuela, un sitio cerrado, donde los niños están allí aprendiendo, ¿no? sino salir fuera, salir, salir, salir fuera, salir fuera, ver que la vida está fuera y que la hemos de incorporar, que aprender quiere decir incorporar las cosas que hay y no están encerradas en una escuela. No te oigo bien ahora, perdona. Ah, creo que ahora sí. Eso que has vivido, actualmente mucha gente de la ciudad se conecta con la naturaleza a través de varios medios y como dices, hay un boom de las mujeres en la naturaleza, en varios deportes, calada, rafting, mountain bike, etc. ¿A qué tú, en tu percepción, qué crees que vaya a ser en un futuro? O sea, haya más mujeres o que se nivelen o ¿tú cómo lo ves para allá? Yo veo que la revolución es femenina. Esto va a cambiar, va a cambiar la percepción de, al menos eso espero, ¿no? De todo, de nuestra visión del mundo, ¿no? Ha habido este paso agigantado de la mujer que decía, ¿no? Que se ha empoderado en los últimos años y que se atreve a hacer cosas que antes no hacía, ir a la montaña, ir en mountain bike, ir para el egoísmo, lo que sea, ¿no? En parapén. Y primero, por lo que yo veo, primero se hace más como eso, como un tipo de deporte que yo, porque yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo explico porque yo lo he vivido, ¿no? Como yo puedo hacerlo aunque sea una mujer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y luego, poco a poco, esto va evolucionando, al menos en mi caso ha ido evolucionando en encontrar esta conexión que te hablaba, ¿no? De darte cuenta de que eres parte de esta naturaleza, ¿no? De que eres un ser vivo igual que cualquier otro y que formas parte de un ecosistema y que lo has de conservar y que has de tener mucho cuidado con él, especialmente ahora porque estamos en un momento muy complicado en la situación global del planeta. Y yo espero que esto evolucione a este paso, ¿no? Ahora veo que hay mucha gente que está en el plan deportivo y muy, que está muy bien, ¿eh? pero también ha de haber la mirada de ser respetuoso y amoroso con la naturaleza en la que estamos, ¿no? Que no vayamos a hacer en la naturaleza lo mal que lo hemos hecho en las ciudades, lo estamos haciendo en las ciudades, ¿no? Y creo que esto, las mujeres especialmente, creo que podemos hacer este paso y que podemos ir hacia allí. Sí. Qué curioso, yo hace poco leí un artículo sobre el Everest y las mujeres porque, bueno, el Everest es el ejemplo más claro de la sobrepoblación en las montañas, ir demasiada gente a una sola montaña, pero en el artículo que leí decía que ahora hay más mujeres que, que, toda esa basura y sobrepoblación, se había hecho básicamente por hombres, tanto entre los sherpas como la, como los escaladores. Ahora que hay un poco más, porque tampoco hay tantas, hay un poco más de mujeres que tal vez eso podía, bueno, que podía cambiar no solo ahí, ese es un ejemplo, pero en todas las demás montañas que, que tienen que tengan un poco más de conciencia, pues por su propio género también, son un poco más cuidadosas que nosotros. Sí, a ver, somos más cuidadosas por el hecho, creo yo, de ser madres, ¿no?, que tenemos esto de cuidar a los demás, ¿no?, y también lo llevamos ya culturalmente, ¿no? por eso te decía este papel que hemos de hacer en los hombres, ¿no?, de hacer que salga en vosotros también este papel de cuidadores, ¿no?, que ya hay muchos hombres que lo son, pero ha de cambiar esta mirada y ser esta mirada más cuidadosa del mundo en el que vivimos para que la evolución sea en positivo. Muy positivo, así es, y estamos en una época, bien lo dices, crucial ahorita que mucha gente estuvo en los confinamientos y se está poco a poco abriendo y pues nos dimos cuenta de la falta que hace ese contacto natural, aunque sea una caminata, siempre es súper necesario. Sí, este confinamiento creo que nos ha dado para poder reflexionar sobre muchas cosas, sobre nosotros mismos, sobre cómo nos vivimos nosotros y sobre cómo nos relacionamos con el entorno, ¿no?, y ver nuestra fragilidad en estos momentos y también ver el potencial que tenemos para cambiar una cosa cuando es urgente, ¿no?, y lo mismo que hemos hecho con este confinamiento por este virus, pues a mí me gustaría poder hacer algo también así de urgente por el cambio climático, porque este va a ser muy duro, ahora estaba leyendo que en el Ártico están llegando en Siberia a temperaturas más de 40 grados. ¡Uf! ¿Cuándo se iba a pensar eso? Sí. Sí, ¿no? Y ante eso, ¿qué podrías decirle a las jóvenes madres que tienen esa disyuntiva también para educar a sus hijos? Tú que ahora también eres abuela, ¿sí? Hay muchas formas, actualmente con la tecnología, con toda la información, uno encuentra muchas teorías, pero creo que a veces lo básico es más importante. Sí. Ahora estamos en un momento en que estamos saturados de información. Hay mucha información, ¿no? Muy distinto de cuando yo tuve a mis hijos que no había información. Entonces, yo les diría que sientan su cuerpo, su instinto y que, primero, que sientan que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Primero, que no se sientan culpables, porque a veces ahora las mujeres como, o las familias en general, como hacen 50.000 cosas, que si el trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¡muf! ¿no? Que no llegamos a todo, se sienten mal. Y esto en los hijos pues les crea una falta de autoconfianza, de inseguridad y es muy importante que sean, que se sientan seguros, ¿no? Y yo les diría eso, que siguieran su instinto y luego que que se encontraran con todo lo que es natural, ¿no? Natural en lo que comen, natural en lo que visten, natural en todo, que hemos de ir hacia un mundo más natural, que las tecnologías nos sirven para muchas cosas y nos han de servir para eso, ¿no? Sí, qué bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y a veces también yo siento que hacen falta referentes porque porque no es fácil también, es otro tipo de, es un estilo de vida distinto y principalmente las personas que viven en las ciudades es más complicado, no digo que no se pueda hacer, pero es más complicado. Sí. También, ¿tú cómo has afrontado estar en la naturaleza y hacer deportes de montaña pues conlleva también un riesgo? Hay un riesgo también. ¿Cómo has afrontado ese riesgo tú con tu pareja, tú misma y con tus hijos? Bueno, bien. Cuando eres joven o adolescente el resto no lo ves. Yo no lo veía y cuando tuve mis hijos adolescentes pues por mucho que yo les dijera pues ellos tampoco lo veían. Uno debe ser muy humilde y ver cómo ha pasado las cosas para para entender, ¿no? Luego a sus hijos y supongo que más adelante a los nietos, ¿no? Yo no veía el riesgo cuando era joven pues mis hijos cuando eran jóvenes tampoco lo veían, ¿no? Y bueno, el riesgo va de la mano del conocimiento, del conocimiento de ti mismo como persona y del conocimiento del entorno en el que te mueves, ¿no? Por lo tanto es muy importante conocerse a sí mismo, saber tus tus límites y tus debilidades y tus habilidades y por otra parte conocer dónde te mueves, ¿eh? El sitio en el que te mueves, cómo es tu entorno y qué puedes hacer para conocerlo mejor. Supongo que como aquí ahora hay muchos lugares, ¿no? Supongo que el grupo en el que estáis pues es un lugar en el cual también os formáis, os conocéis unos con otros y impartís técnicas y esto es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empecé, bueno, si te contara yo lo que porque no no teníamos información ni teníamos maneras de saberlo y aprendías pues a golpes. Así. Sí, 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 sí. Y creo que ahora esto ya no hace falta. Ahora se puede aprender mucho mejor, ¿no? como han hecho mis hijos y bueno, yo tengo el extra, ¿no? De tener a Kilian como hijo y claro, esto a mí me ha supuesto pues a aprender mucho de mí misma y bueno, he aprendido también muchas técnicas de relajación y de meditación y de todo para poder vivirlo mejor. Sí, 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 supongo, sí, sí, no, 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 no es fácil. Aquí en México tenemos un dicho que nadie experimenta en cabeza ajena. No. Yo, yo, yo lo aplico mucho en los deportes al aire libre porque podrá ver en YouTube muchos videos y libros pero no es lo mismo que tú lo hagas hasta que tú lo haces es como yo es el aprendizaje básico de prueba y error como bien decías. Sí, sí. También te quería preguntar ¿tú crees que para ir involucrando a un pequeño en actividades de la montaña es ¿qué tan aconsejable es llevarlo a todas partes? ¿cómo vas conociendo los propios límites de los niños? Bueno, te has de poner en su piel si es un niño pequeño pues muy pequeño pues sabes hasta dónde puede llegar pero a ver lo más importante es que los niños aprenden jugando y todo lo que hagas con ellos en la naturaleza ha de ser un juego no puede ser vamos a ir a no sé dónde o vamos a hacer no sé qué no vamos a jugar a esto vamos a recoger no sé qué ha de ser todo como un juego o vamos allá arriba y arriba pues buscaremos un cuento o unas hadas o un día ha de ser como un juego porque yo he visto muchos padres y madres que son deportistas y que sus hijos han odiado ir con ellos a donde sea porque desde pequeños los han llevado arrastrando como sea a hacer las actividades que a ellos les gusta y tú has de pensar a ver cómo a mí me ha gustado la naturaleza pues me ha gustado porque me he acercado a ella y la he conocido y la disfruto por lo tanto a tu hijo o a tu hija lo que has de hacer es que disfrute de la actividad que hace y a lo mejor no vas a poder ir a correr con él o y vas a tener que ir andando o tener que ir contándole historias para que que venga contigo ¿no? pero es un trabajo que luego ¿quién son las compensas? luego ves que les gusta que lo disfrutan y que bueno que han dado creo que sí que los que hemos empezado en estos pues llamarlos actividades al aire libre primero lo hacemos de manera sin pensar en la competición sí eso es como es muy natural ya cuando entra en la competición ya entra entra en otros factores ya muy que son creo que son ya son ajenos realmente a la naturaleza ya son propios de cada de cada persona sí la competición llega o no llega por ejemplo yo yo mi relación con la montaña yo era anticompetición de joven pero totalmente nunca quería pensaba que era una cosa mía de mi relación con la montaña y nada más ¿no? y bien me salió un hijo pues que lo veía que llegó con 12 años ya y antes que 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 para venir del autobús que lo traía de la escuela cuando estaba en el instituto a casa hay una cuesta de 150 metros de desnivel y que cada día se cronometraba a ver si tardaba menos hoy no sé cuántos ¿a qué edad? eso con 12 años que empezó con 12 años se lo cronometraba cada día cada día y y claro él es muy competitivo con él mismo ya se ve ¿no? y llegó un momento en que en contra de lo que yo pensaba dije este niño necesita alguien que lo que lo conduzca en este camino hacia la competición ¿no? y fue entonces cuando busqué un centro que lo ayudara el centro de dignificación en este caso fue de esquí de montaña y así fue donde empezó a competir ¿eh? porque hasta entonces habíamos ido a subir montañas habíamos subido muchas montañas y habíamos hecho muchas cosas pero para disfrutar para disfrutar yo creo que es la importancia de las de las primeras enseñanzas porque porque tu hijo es es diferente es un deportista diferente o sea en su forma de pensar y todo yo creo que también es por eso que ha triunfado y es un referente también pero mucho tiene que ver con con lo que le ha inculcado con esos preceptos porque su forma de pensar si es distinta a otros atletas sí por llamarlo así sí sí y en cuanto a la competición precisamente entre hermanos el que tiene a su a su hermana ¿tú cómo lo cómo lo manejabas? ¿cómo porque puede haber celos? se llevaban muy bien ellos dos como tenían se llevaban poco tiempo prácticamente y además en los primeros años vivíamos en un refugio en una a dos mil metros que no había ningún niño más entonces jugaban juntos lo hacían todos juntos allí en en los bosques y y cuando ya empezaban a a ir a distintos niveles ¿no? Naila mi hija es una una niña muy muy autónoma ¿no? que que ha tenido una vida que tiene una vida interior muy muy grande ¿no? y yo siempre tengo la visión de tener a Kilian delante cuando íbamos a algún sitio que hacía como los perros corría para delante volvía para atrás a verlo yo que estaba en medio ¿no? y Naila que la miraba aquí detrás que la tenía ahí detrás y que parecía que no estaba porque tenía un mundo fantasioso muy importante y aún lo tiene ¿no? y ella iba con sus historias mientras iban dando pero hacía lo mismo que hacíamos los otros ¿no? y y y no ha habido una un entre ellos celos de en este tipo ¿no? Naila también ha competido pero lo ha hecho de una manera muy distinta ¿no? ella no es competitiva en este sentido en el sentido que ha sido Kilian ¿no? y bueno ahora se dedica a escisio y osteópata y está muy contenta y está en la montaña y todo o sea que cada cada uno encuentra encuentra su camino yo creo que lo importante es hacerles disfrutar y hacerles darles los conocimientos para que ellos después escojan así y esa es la parte del labor de la madre y de los maestros también de la de la escuela sí en en tu caso a las a las madres también que tienen sus hijos que están que quieren empezar a competir o que no encuentran los tiempos para para sus entrenamientos para porque tienen que hacer otras actividades ustedes cómo manejabas tus tiempos digamos de mamá llevar a la montaña y tus clases bueno yo fui su maestra sí bueno a los 12 años lo estuve conmigo en la escuela quiero que me cuentes un poquito de eso y cuando estábamos en casa pues íbamos a la montaña también o sea que tuvieron un empache de madre en todas partes que no es lo normal tampoco lo normal es que los padres tengan un trabajo en la escuela haya otra otra visión o otra parte y luego el tiempo libre estará el aire libre yo creo que se ha de hacer eso sin sentirse que sin agobiarse sin ver que no llegas a todo yo creo que en estos momentos hay muchas sensaciones de hay que no llegó hay que hemos de llegar aquí hay que hemos de ir aquí hay que hemos de hacer esto creo que hemos de calmarnos un poquito y ver ver las prioridades y quizá no hacer tantas cosas y pensar qué es lo lo más importante ¿no? y y bueno con las personas con las que estamos pues un poco ¿no? delegar responsabilidades ¿no? bueno yo voy a hacer esto tú vas a hacer aquello vosotros vais a hacer esto que todos se sientan importantes y responsables de de alguna cosa se ha quedado no te siento Mario no te escucho no ¿ya? ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hola te mueves y todo ya ya ok ok perdón me quedaba y esto nos lleva a un estilo de vida más sencillo sí también de menos menos cosas que ahora se le ha dado como el nombre de minimalista no sé si sí ¿me escuchas? sí sí te escucho sí yo lo he sido mucho de minimalista muy desde el principio bueno siempre he pensado que se puede vivir con muy pocas cosas ¿no? y las más importantes una por ejemplo es tener una casa ¿para qué queremos comprar una casa? sí sí porque realmente si la ropa mis hijos siempre han llevado ropa de otras personas ¿por qué? si cambian cada cada mes cambian yo siempre les decía les hacía ver la importancia de las cosas usadas han pasado por muchas manos han vivido muchas cosas es muy importante mira va a pasar por tus manos y luego seguramente va a ir a otras manos así es sí ser agradecido con esa sí esa ropa también que nos llega exacto con la ropa y con muchas cosas hemos de hay mucha esto de usar y tirar pues no no nos lleva a ninguna parte ni a nivel personal ni a nivel del planeta ¿no? hemos de volver a esta vida más más natural y con las cosas que realmente necesitamos sí definitivamente así es bueno por lo menos yo también lo comparto ¿tú crees que actualmente se podría bueno es más fácil yo creo por toda la información que hay educar uno mismo a sus hijos bueno yo estoy bueno ay perdona se te corta educar a sus propios hijos ¿no? en parte yo lo he hecho ¿no? porque yo he sido su maestra todo lo que hayan estado en una escuela y he sido su madre ¿no? yo estoy en una escuela que es un poco distinta de las escuelas normales y en la cual muchas familias son de las familias que que educaban que educan en casa ¿no? que educan ellos ¿no? yo creo que puedes educar tú a tus hijos siempre que bueno tengas el tiempo para poderlo hacer ¿no? y y claro se puede educar es que se puede hacer lo mismo en en casa que que en una escuela ¿no? porque depende de de cómo seas tú de cuáles sean tus valores si tus valores son los de la necesidad de de usar y tirar pues lo harás igual en casa que que si van a la escuela y y y y y el otro igual o sea lo importante es es son los valores que que tú tengas como persona y y y si y la escuela donde lleves a tus hijos que bueno no siempre puedes escoger vamos a pasar a las preguntas bueno aquí hay unos comentarios no diría Max Vélez es un amigo de la montaña también y saludos ah sí mando saludos saludos Max aquí otra chica Sugei dice sí que hay que poner nuestro granito de arena para generar un cambio Sugei que es del grupo también de 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 abrir tus alas es muy importante esto a veces pensamos que los cambios han de venir del exterior que han de ser grandes ¿no? y yo pienso que que hemos de hacer todos ¿no? nuestro grano de arena porque a veces hay hay posturas muy pesimistas oh es que no se puede cambiar es que esto no hay quien lo arregle pero claro empieza por ti empieza por ti y verás como las cosas cambian ah sí exactamente como dicen lo lo más difícil siempre es empezar después ya hay que continuarlo pero el inicio es difícil bueno aquí otro comentario gracias Ernesto tenemos la comunicación está un poco cortada por el suceso que te había comentado antes igual nuestra otra invitada no no puede estar pero aquí otro comentario el listar yo no tengo hijos pero tengo un sobrino muy ágil pero no le gusta el ejercicio ¿qué me recomendarías? por eso que ¿cómo ha visto ella que es ágil? ¿qué hace? para ver que es ágil pues coméntale eso porque en que es ágil dile bueno vamos a probar esto vamos a hacer lo otro vamos a probar un poquito más que disfrute con lo que ella ha visto en ese sobrino algo porque dice que es ágil pues eso hace ver que es importante ¿no? la autoestima así es la autoestima muy importante la autoestima fíjate en la montaña es muy importante la autoestima y la confianza en uno mismo yo yo recuerdo que la la escalada fue a mí lo que me dio mucha confianza en mí mismo cuando vi lo que podía hacer escalando con mochila y todo o sea vencer ese miedo me dio a mí en lo personal me sirvió mucho en la adolescencia sí, sí en mi caso igual en los inicios del esquí de montaña en el hielo en todo encuentras que cuando tienes confianza en ti pues ya la autoestima pues las cosas funcionan bien fluyen ¿no? en cambio sí, sí, sí te cierras ¿no? te cierras tú y se cierra todo ¿no? y entonces cuando puedes tener accidentos sí bueno aquí ya están dándote las gracias gracias a ti bien Nuria pues no se tengan alguna algún otro comentario los que nos están viendo les pido les pido una disculpa por los problemas de comunicación que ha habido pero tuvimos un día complicado aquí en México con mucha información pero ya mira 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 Pablo hola Pablo hola Pablo Pablo ¿cómo estás? Pablo estuvo en la escuela en mi escuela y aún se acuerda de ella sí, sí un gran abrazo independiente ir a verlo otro maestro también otro gran maestro sí un gran maestro sí, sí pues un un saludo desde acá desde de desde Pico de de para Pablo también y pues muchas gracias Nuria muchas gracias por tu tiempo por esas enseñanzas que nos has dejado y esperemos por ahí volver a practicar en un futuro con otros temas ahora sí ya con otras chicas también para que se puedan sumar a la a la conversación muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un gran abrazo y cuando queráis aquí estoy gracias a ti muchas gracias sí pues vamos a si me permites Nuria un poquito vamos a a terminar esta transmisión les doy muchas gracias a los que nos vieron y de todas maneras queda grabado aquí en nuestras redes sociales para que después lo puedan ver saludos muy bien saludos